En el Estado de México se llevó a cabo el segundo debate de cara a la elección del 4 de junio para gobernador. Alejandra del Moral, de la coalición PRI-PAN-PRD, Nueva Alianza, se encontró nuevamente con su contrincante Delfina Gómez de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, a 13 días de los comicios. En materia de seguridad, la candidata de Morena Delfina Gómez buscó atender las causas que generan la violencia y los homicidios. Crearemos una policía de barrio, fortaleciendo la policía de género, ministerios públicos y peritos con una perspectiva de género. En el rubro de economía y empleo pondrán una ventanilla única empresarial para evitar la corrupción, promoverán la inversión local responsable y apoyará al turismo así como artesanos. En el tema de educación, ofreció incrementar la basificación de profesores. En su intervención, la candidata Alejandra del Moral sugirió invertir 18 mil millones de pesos en el sistema judicial. Señaló que lo más importante es la seguridad. Anunció inversión en mayor tecnología con la ayuda de 12-5 y cámaras en transporte público. En materia económica, recomendó más y mejores empleos. Señaló que la meta es alcanzar un millón en seis años. Impulsarán los créditos a mujeres emprendedoras. En el tema educativo, planea basificar en su totalidad las plazas docentes e impulsar el idioma inglés desde preescolar y primaria. A diferencia del primer debate en esta ocasión, las candidatas se mostraron mesuradas. Casi al finalizar, lanzaron algunas acusaciones.